y qué tal bienvenidos a un magnífico tutorial a un magnífico aporte informático de una herramienta que ya antes le había realizado una review pero déjame decirte que me quedé muy poco me quedé muy corto destacando sus funciones y hay que darle un review aún más completo aún más profundo a esta sensacional herramienta para llevar a cabo la transmisión remota o local de tu dispositivo android pero también de tu dispositivo ios a tu pc si prácticamente lo que puedes visualizar ahí en tu dispositivo poder visualizarlo en tu pc y poder llevar a cabo aún más cosas o más funciones estoy hablando nada más y nada menos que de idol cats que justamente como dicho ya antes había realizado una review hace pocos días pero me quedé muy corto con algunas las funciones y bueno quiero destacar que vamos a entrar ahora un poco en varios temas varias de las sensacionales funciones que tiene este magnífico programa para llevar a cabo la transmisión de tu dispositivo ios o tu dispositivo android ahí a la pc déjame decirte que por ejemplo en la parte de transmisión vamos a entrar de primera mano a que debemos de tener el dispositivo descargado obviamente ahí lo que es la aplicación de android y bueno podemos observar que nos dice que podemos empezar a proyectar con el código qr o con el código que tenemos aquí darle por ejemplo ahí en permitir comienza ahí la transmisión del dispositivo de una manera rápida totalmente sencilla método que puede ser utilizado tanto en tu red wifi pero inclusive si no llegas a estar en tu red wifi también te lo detecta esto está sensacional así es que por ejemplo ahí lo tenemos hecho podemos ver que puede ir con un poco de lag y esto es porque estoy conectado a otra red wifi pero podemos ver que abriendo cualquier aplicación va sensacional así es que no solamente quedamos estancados en esta parte porque de hecho justamente voy a estar cerrando ahí suspendiendo esta parte para que observes que de igual modo ahí vamos nuevamente a acceder y tenemos el método también por airplay que justamente ahí también el receptor de airplay puede compartir la pantalla y el método también por cable que ojo aquí prácticamente no hay ninguna clase de la simplemente hay que conectarlo y ahí no los empieza a identificar así es que le podemos dar ahí prácticamente aceptar los términos para que este modo podamos iniciar y bueno también activar el botón para que de este modo también podamos controlar el propio dispositivo de igual manera podemos observar que podemos abrir cualquiera de las aplicaciones sin ninguna clase de problemas y ahora sí no tenemos ninguna clase de la pero de hecho no sé no se queda únicamente en esa parte porque como he dicho podemos conectarnos tanto vía red wifi tanto por ejemplo un cable usb al play también podemos controlar el propio dispositivo en esta parte tenemos algunas configuraciones básicas por ejemplo hay métodos para abrir por ejemplo una nueva ventana del dispositivo para conseguir conectando se pueden conectar hasta más de cinco dispositivos y también podemos activar el control es decir que podemos llevar a cabo esto de que justamente podemos prácticamente ahí mover las aplicaciones podemos observar prácticamente todo ahí podemos llevar a cabo el control del propio dispositivo por ejemplo si le doy clic ahí puedo hacer respira y por ejemplo lo tengo para que de este modo puede estar haciendo todo de manera eficiente teniendo un control remoto claro que sí sin ninguna clase de dificultad obviamente entrando a ciertas aplicaciones yo puedo realizar todo esto por ejemplo ahí estaría observando que yo puedo hacer una limpieza básica y por ejemplo pero estoy controlando desde la pc obviamente como dicho esto lo puedes realizar de manera eficiente control remoto sin ninguna clase de lat esto me parece sensacional y vámonos directamente a observar que no solamente podemos controlar el dispositivo ahí porque también tenemos algunas otras funciones por ejemplo pantalla completa y quiero que observe esta pantalla completa lo siguiente porque podemos inclusive llevar a cabo esto por ejemplo podemos y quiero que observes que el audio también se comparte voy a buscar una partida y por ejemplo estoy en pantalla completa vamos a entrar ahí mírame por ejemplo estoy ahí voy a iniciar sesión ahí estoy jugando el among us en una sala así entonces estamos observando que puedo visualizar todo esto sin ninguna clase de lata y ahí por ejemplo pudiendo estar observando que comienzo ahí a jugar comienzo a realizar algunas pruebas básicas ahí por ejemplo puedo estar jugando ahí por ejemplo voy a cerrar pero de hecho podemos ahí inclusive derrotar la pantalla ampliarla ahí mostrará prácticamente cualquier escenario tener un tamaño prácticamente más compacto más completo llevar a cabo por ejemplo ahí regresar a la parte de los orígenes tareas recientes también puedo visualizarla en esta parte puedo tener ahí acceso a lo que es el centro de control de una manera más rápida y totalmente eficiente notificaciones centro de notificaciones también por ejemplo y bueno ahí puedes deslizar hacia abajo deslizar hacia arriba o sea puedo realizar cualquiera de los atajos de teclado que conllevan y bueno déjame decirte que vámonos con lo siguiente porque también algo que se puede realizar son reuniones toda clase de proyectos a distancia utilizando el audio bidireccional de hecho puedes observando que el audio está en bidireccional y esto está sensacional para ciertas reuniones por ejemplo voy a estar uniéndome a esta reunión para que observes que de este modo voy a cambiar a lo que es la pantalla voy a unirme por ejemplo ahí y justamente quiero que observes que también se escucha sensacional el audio bidireccional para cuestión de reuniones esto va magnífico así es que puedes realizar esto sin una clase de dificultad así es que esto para reuniones va magnífico déjame decirte que para ciertas reuniones para ciertos trabajos en cuanto a google me por ejemplo esto va sensacional porque te permite llevar a cabo la transmisión prácticamente no solamente del audio sino también del micrófono y déjame decirte que lo podemos activar ahí vamos a estar observando que inclusive se puede realizar esto de que podemos ahí compartir lo que es el audio así es que eso también está sensacional sin duda te voy a estar dejando este magnífico programa ahí abajo en la descripción por lo tanto te voy a estar dejando a hidro cats abajo ahí en la descripción por realizar cualquiera de las funciones de una manera totalmente fácil totalmente sencilla y como destacado prácticamente con las diversas opciones con las cuales cuenta de hecho para el trabajo está sensacional así es que para directamente realizar proyecciones en cuanto a ciertos trabajos ahí reuniones está muy magnífico así es que ya lo sabes directamente todos los enlaces vas a estar encontrándolo abajo en la descripción y ahora sí nos veremos hasta la próxima recuerda como siempre suscribirte a este canal activa la campanita de las notificaciones master tutos fuera sí pisado